Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Reimus y si, estoy grabando este... Bueno, este vídeo después de justamente el anterior, ¿vale? Del capítulo número 35, es exactamente el mismo mapa Paso de jugar lo mismo que he jugado antes, la verdad Pero no tenemos ningún hardbringer, así que tenemos que puto cogerlo, la verdad Porque la gente es así, perdonadme porque estoy tilteado desde el anterior, ya lo he dicho Si en esta partida vuelvo a ocurrir exactamente lo mismo Se acabó el Rock to Diamond, fuerza de temporada, ¿vale? Así que tenedlo muy en cuenta Estoy hasta la polla de que literalmente en vez de coger y disfrutar de los putos juegos Lo que hago es sufrir y maldecir a la gente Y me saca el puto demonio Y no me parece, ¿vale? Aunque no sea así, ni quiero que desemputen la gente de mierda Vale, ¿tenemos para quitar emisiones? Sí, tenemos bastante cosillas Venga, más, mucho cuidado Vale, vamos a meter un poquito de tal ¡Uy, qué bueno, amigo! ¿Señor a 90? ¿Señor a 90? Tal vez es claro, Leo Tal vez es claro Pito, que te killa en evición ¿Puedes destruirlo, Marek? No, no Vale, último Tengo un bar Tengo un bar Vale, vamos a empezar mucho mejor que el anterior Vamos a ver, esperanza del universo Me desespera mucho esto, la gente O sea, que en un juego tengas que depender tanto de otras cuatro personas Totalmente aleatorias de cualquier parte del mundo Uff, y alguno que otro con problemas un poco extraños, la verdad Vamos a decirlo así Venga, va, van a estar al mismo sitio La verdad es que hemos hecho un prefire allí a Nighty Bueno, a ver, no era Nighty Pero es que tampoco sé cómo decir ¿Top stairs? Sí, top stairs, hubiera sido lo más Lo más correcto En vez de decir Nighty, porque no era Nighty realmente Porque Nighty es justamente la zona del fondo en la esquina Hubiera sido mejor decir top stairs ¿Cuánto top stairs? Uno en escaleras arriba Sí, lo alto de la escalera He dicho que hay, vamos, let's go Let's go Madre, señor Te lo juro, gente Es que no me gusta enfadarme, tío A Nighty creo que le gusta Bueno, sí, hay gente que le gusta enfadarse Y estar cabrón todo el día A mí no, la verdad Vale, están aquí arriba Vamos a sacar el drone para afuera Y ahora sacamos toda la info posible Me basta, me cansa, tío O sea, yo, no sé Juego y grabo para disfrutar, para divertirme Con este tipo de partidas como la anterior No disfruto, tío No disfruto Me apetece arrancar cabezas solo En este tipo de partidas, tío La verdad, si me sale un poco la vena Predator De hecho, yo vengo de un Predator, ¿vale? Mi padre es Dios Y mi madre es un planeta Bueno, esa era de un meme ahí de España Que era un tío que decía que su padre es el rey Y así que viene de las estrellas No sé qué polla Pobrecito el hombre Este tipo de personas son las que me encuentro Yo en la partida Tremenda vueltita, hemos dado, amigo Así me gusta Tengo un viajecito Vale, lo que tiene que hacer aquí Pues es meterse en máster como unos perrones La verdad Alguien debería estar en cocina En cocina cargarse a la persona que, yo que sé El pulseo o tal Estaban aquí, no, gente Eso, eso es una persona Mirad, me he caído Vale, tiene que haber una persona en cocina Voy a visitar One of the kitchen All of the wine kitchen He moved to the top stairs No, he said astronomy Me presunto tiene que ir siempre a cocina Vale, ¿cómo va esto, amigos? Debería empezar a meterme De hecho, vamos a ser Voy a suponer que ya nos han donea todo esto Nosotros Vale, aquí en principio Aquí no estoy Aquí sí Está, está muteado, tío Ahí ni vida Dale, dale, dale Quiero meterle Toma ¿Te has roto? Sí Me ha metido Un ping, bro Wait Tío, eh No pasa nada Apenas ha estado droneando esa posición Para no saber Que ha habido trampa de camp Perfecto No hay problema No hay problema No sé Puede que no haya visto con el drone Aunque ha estado mirando esa zona durante dos horas No pasa nada Está bien No pasa nada No voy a que lo voy a ver Maravilloso Maravilloso, eh Una persona que directamente quiera que dejar el bridge Es el que esté pushando, tío Está mal Maravilla, tío En una posición en la que hay dos personas Parece maravilloso Es el No sé Es el Coolman, ¿no? Está en la puerta Pide a la pisa No tiene mal timing Está muerto Ahí está La izquierda No, se la pela Bueno, pues está muy bien, la verdad Está estupendo Me ha sorprendido, la verdad Que me dijera Que plan En el ping Digo Digo, o sea Que me está diciendo En serio ¿Qué quieres que puse yo? Vale Está perfecto Está bien Está bien Bueno, pues se le den por el culo Vamos a cogernos Voy a ver qué miniatura no puede esto ¿Sabes? ¿Ve qué personaje no he puesto como tal? Así rápidamente Un vistazo rápido Capi lo tengo Flores también No lo cae Ni por la soma Leon puedo meter Aunque con Leon ya creo que he jugado Esta Esta Este rostradam Vale Pues sí, gente Sí, estoy poco ya hasta el cipote, tío No, no, no sé No me divierto Sorry Sorry Vale, me va a estar abajo en cocina Da igual No me voy a quitar el lío Me da pelé Tenemos que ir arriba a limpiar No podemos caer un jacar Ah, no Está arriba Ah, está aquí arriba Vale, vale Es verdad que arriba no ganaron Pensaba que estaba en cocina Let's go No lo mato Quiero entrar para arriba Quiero entrar para arriba Quiero entrar por aquí arriba ¿Está haciendo? Madre mía Lo van a meter ¿Qué quiere hacer? ¿Y tú para eso? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a meterme yo por el otro Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora me tengo que tener cuidado Pándame, cubre ya que está ¿Qué me da depresión allí? Finca, amiga No podemos estar aquí los dos Vale, bien Dame, dame a mí Vale Gracias Con la gata sincilla Con correr por delante de una puerta Ya veis tú, ¿ves? En plan, hay que saber dónde están A base de disparitos Venga, bien Vámonos No he entendido muy bien Lo que quería hacer, la verdad No voy a engañaros O sea, desde la ventana Es como ¿Por qué? Vale, trapos en defensa ¿Me apetece estar en punto? Pues la verdad es que no Nada Ahora bien ¿Qué elijo? No he deseado coger Guamais ni Jäger, ¿verdad? Porque como que No hacen falta Porque como no tiran granadas No hacen nadie falta Bueno Lo peor, gente Que es que estoy todo el rato Con lo mismo y no me apetece O sea, bueno Si me apetece jugar con Con Guamais Pues me mola un montón El tema del MP5 Me parece súper chulo La MP5K Pero Claro A nivel de vídeo no vas aburrido Jugar siempre con lo mismo Y lo entiendo De hecho yo era main ass Y main bandit En el momento que Que eso Que empezáis en los comentarios En su momento Del tema de Caramel ¿Puedes jugar con otras cosas? ¿Puedes jugar con lo mismo? Digo, tienes toda razón Empecé a jugar con otras cosas Ass dejé de jugarla prácticamente Por eso Porque la jugaba siempre Con bandit Ocurrió casi que más de lo mismo Al final De ser de los personajes Bueno, actualmente Siguen teniendo Son los personajes Con más horas de juego Todavía para mí O sea Ass creo que sigue siendo La que más horas Tengo armas, ¿verdad? Sí Tengo pin alto Pues muy bien Me parece maravilloso Nada Lo típico Que tenemos Desde esta season Que Bueno Este tipo de cosas ¿No, gente? Pues sube el pin Por la cara Porque el server Sigue siendo Europa occidental Se supone que es mi servidor Pero bueno Hapex Perfecto Vamos a quedarnos nosotros Ah, para hacer Estamos todos dentro Igual me quedo en 90 Lo peor que si no era Ni Romer Pues nada ¿Están todos dentro? Hay nadie dentro ¿Sigue teniendo pin altos? Sí Esto vamos a tener que jugar Muy diferente Entonces Vamos a tener que jugar Mejor Tío No quiero irme de punto Nunca Estupendo, tío No voy a decir nada O sea ¿Os estáis dando cuenta De que han muerto 12 personas en punto Por una persona? Porque teníamos Teníamos a una Dos Tenemos a Tres, cuatro personas Con nosotros En fin No, no pasa nada Está bien Podría empezar a acostumbrarme A la 1,5 Pero es que me mola Demasiado la holográfica Tío Me gusta demasiado Este Esta Mira tú La verdad Me gusta demasiado La MP5 con esto Pero bueno Igualmente Creo que podría empezar A acostumbrarme A la 1,5 La siguiente gente La desesperación En fin En fin Literalmente Relajarme ¿Vale? Porque La tensión Ya como que estoy ya En plan Me sudo la polla Entra cansancio Es que no ha entrado Nadie Por aquí Vale Hace una cosa ¿No puedo cogerla? Sí Vale Vamos a poner una más aquí Vale No, no es nada bueno Hasta aquí Aquí más de la misma Esto ya está Pues antes Han entrado todos Por aquí Vamos a lurkear Un poco Yo creo Por ejemplo Aquí mismo Muchísima gente No podemos estar aquí Aquí no podemos estar Porque también Venían cuatro personas Si venían cuatro personas ¿Dónde deberían estar? ¿Por qué? ¿Por qué morir? Estoy en una posición ultra típica No creo que me venga A pinkear aquí O sea, a pinkear aquí Perdón Estamos haciendo despertar Tipo O sea, parece tottería Pero ahí hay muchísima gente Que están parándose Y tirando muchísima utilidad No tiene pecar el disco Madre mía Madre mía Esto es maravilloso, tío Hay que me queda ese de aquí No, putas balas, tío Qué pena Tío, tienes el C4 Tío, tienes el C4 ¿Por qué coño Tu puto agachas Y apuntas hacia arriba Y lo tiras, tío? Pues además Se que ha llevado los dos, eh Se ha llevado los dos, tío Ahí está el que plantaba Bueno, gente Pues Lo pensaré bien Pero Rostro de Amon No apetece No, porque es enfrentarse esto No apetece La verdad De hacerlo No se la conquiréis Ya lo digo yo Y no voy a hablar Con absolutamente nadie Así que está complicado Ay O sea, hay todo Es que ¿Cómo coño han muerto? O sea Dos personas han muerto Simplemente por estar piqueando Los que no tienen que piquear O sea Han pasado dos minutos No ha habido No ha habido ningún tipo de peligro Por ninguna Por ningún lado, tío Pues sale el pedazo de retrasado Por la puerta Para saber qué Y a saber qué coño quería hacer Pues nada Para morir Hasta seguido Muere otro Intentando hacer la rotación Por el otro lado Y también muere Literalmente Ha salido una persona por aquí Cuando no tenía por qué Y muere Literalmente con que va Un minuto, minuto y diez Otra cosa El bandit creo que ha sido Está aquí Le rompen esto Coge, se asoma por aquí Lo matan Con su intención De intentar que romper esto Que le van a abrir por aquí Tío Tiene los putos huevos De un gorila, tío O sea, es que no tiene No tiene sentido Lo, lo, lo Lo absurdo Que es la gente O sea, literalmente Hay cosas que no se pueden enseñar A la gente No, esto ya tiene Tiene el teatro Siento Ay, Dios santo Te asunto Se me ha quitado las ganas Tío Es que ahora mismo Estoy así por coger y pirarme Tío Lo siento Es que llevaba tiempo Sin jugar Como tal Y tenía muchísimas ganas Lo juro Tenía muchísimas ganas Se me han comido Ya no me he estado Eso que ha hecho el bandit Tiene que haberlo O sea, tiene que haberse Pirado ahí Tontería Si estás ahí acorralado Veis que me viene Más de tres, cuatro personas Para que te quedes ahí Haces perder tiempo Y que los otros Piense que tú estás ahí Y le fallo, tío Y le puto fallo Uy, lo ha pegado Lo ha hecho bien Lo que tiene que hacer Es aguantar esa albi Si no pequea Ganamos la ronda Bueno, si los otros Dejan de picar Bueno, yo llego peo Bueno, pues Yo creo que es el fin, gente No me apetece más Se acabó ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes